Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la pérdida de apetito. A veces la persona, pues, no quiere comer. Definitivamente, pues, se niega a ingerir alimentos. Hay muchas razones. Pero cualquiera puede experimentar esta situación en un momento dado de su vida o en varias ocasiones también puede ser. Es posible tener menos ganas de comer, perder el interés por la comida o bien sentir náusea ante la sola idea de comer. La persona siente repugnanza. La persona siente repugnancia por el alimento. Cosa extraña, pero sucede más veces de las que imaginamos. Ahora, junto con la pérdida de apetito, como consecuencia es posible experimentar fatiga. Pérdida de peso también. Se pierde el peso. Si no se come lo suficiente para mantener el cuerpo en buenas condiciones. La pérdida de apetito puede ser física. La razón puede ser física, pero también puede ser psicológica. Sí, a veces las personas, pues, también por situaciones emotivas, por situaciones de la mente, pues, también dejan de comer. Es más, pierden el apetito, o sea, no les atrae para nada ingerir sus alimentos. Cosa extraña, pero también sucede muchas veces en muchísimas personas. Puede ser temporal. Cuando es temporal y la razón es física, puede ser debido a factores como infecciones. La infección causa mucha molestia. Entonces, pues, la persona que va a tener ganas de comer, decimos. Pero también puede ser por problemas digestivos, que una vez que yo ingiero mis alimentos, mi comida, empiezo a sentir muchos trastornos. Cólicos, dolores, molestias, inflamaciones, gasificación, todo eso. Y más, ¿no? A veces. Entonces, la persona opta por disminuir la ingesta de alimentos voluntariamente, ¿no? Pero lo mejor es corregir, ¿no? Porque esto trae consecuencia en no ingerir alimentos. De todas maneras, para estos casos, el apetito va a retornar, va a volver, cuando la persona se haya recuperado. Bueno, pero estamos platicando para casos en los cuales la solución no ha llegado. O sea, la persona tal vez tenía alguna alteración digestiva, emotiva, alguna infección. Pero después sucede que la persona ya, digamos, se encuentra mejor. Pero no ha regresado el apetito, por lo tanto, pues nuevamente se enferma, ¿no? Porque el alimento, pues es indispensable para mantenernos activos, ¿no? Mantenernos sanos. Pero si no se ingiere alimento, pues definitivamente viene el colapso, la caída, ¿no? La persona, pues se vuelve a enfermar por carencias de vitaminas, de minerales, algunos vitaminutrientes que ya no ingresan a su organismo y, por lo tanto, ya no funciona. De la misma manera, ¿no? Ya no funciona óptimamente y empieza a deteriorarse. Sí, hay deterioro. Esa es la situación. Se empiezan a dañar los órganos internos, las funciones, pues se trastocan definitivamente y, pues, se ve la persona muy disminuida, muy delgada. Falta de carnes, decimos, cuando ya vemos que nada más el puro cuero le sostiene. Bueno, puede ser cuando hay etapas de afección mucho más grave, ¿no? Una afección, que puede ser cáncer, ¿no? O por los efectos de la radioterapia, de la quimioterapia, pues también la persona, pues sí, se disminuye bastante. Se le va el apetito. Aparte de que está muy delgada la persona, pues, no experimenta nada de ganas de comer. Es lo que hay que solucionar. Esto es la parte de una afección que los médicos llaman caquexia. Bueno, veamos qué es la caquexia para comprender bien el término. Pues es un estado de salud donde ya hay deterioro. La persona ya perdió peso, ya perdió masa muscular. Es un síndrome de desgaste. Entonces, pues no hay músculo. La persona está muy enflaquecida. Está muy fatigada. Pero aparte no tiene fuerzas, ¿no? A veces las personas nos refieren, ¿no? Que, pues, no los sostienen bien sus pies, ¿verdad? Sus extremidades no los sostienen que... O van claudicando o van cayendo. A medida que van desplazándose. O sea, no hay fuerza, ¿no? Ni para caminar. De pronto, pues, se aflojan las piernas. Así refieren. Y, pues, caen. Se lastiman. Pero es porque ya no tienen fuerzas. Definitivamente no han comido bien. Esa es una, ¿no? Puede ser que no hayan aprovechado el alimento. Porque no hay absorción. No se tramita bien la digestión. Hay diarrea. Hay estreñimiento también. Puede ser. Pero hay que atenderla, ¿no? En lugar de dejar de comer, hay que ver qué es lo que está ocasionando. El que no haya apetito para corregirlo. Porque si no, pues, empeora la situación. Nos vamos fragilizando. Nos vamos debilitando. Y, pues, es más difícil que la autocuración que nuestro cuerpo regula. Se haga presente. Va a costar más trabajo. Bien, entonces, puede ser caquexia. Que es para una situación como la que estoy refiriendo. Debilidad, ¿no? Flaquecimiento, falta de fuerza. También hay otro término, ¿no? Que también no hay que confundir. Cuando la persona tiene pérdida completa del apetito. El tiempo es más prolongado. Eso se conoce como anorexia. Es un poquito diferente a otro trastorno alimentario que se llama anorexia nerviosa. Ahí ya tiene que haber una cuestión de la mente, de la psique. Bien, retornemos a ver nuestro caso, ¿no? Pérdida de apetito. Causas comunes. Bueno, puntualicemos. Las infecciones virales o bacterianas comunes. Puede ser incluso una gripe, ¿no? Padecimientos de las vías respiratorias. Puede ser una gastroenteritis. Que ya es una afectación del sistema digestivo. Son causas muy comunes de la pérdida de apetito. Bueno, pero si se atienden, la falta de apetito, pues ya se recupera, ¿no? Hay distintas causas a corto plazo, digamos, de sentir pérdida de apetito. Las gripes, pues, hacen que uno pierda el apetito, el catarro. O sea, esas infecciones respiratorias que pueden ser por bacterias o pueden ser por virus. Ese malestar estomacal cuando se padece estreñimiento. O ese reflujo ácido. O bien la persona tiene una intoxicación alimentaria por algo que comió, ¿no? Y que le cayó mal. O que estaba mal condimentado, mal preparado. Estaba en estado de descomposición. Bueno, pues sí, una serie de conflictos en su salud que también tienen que incluirse la falta de apetito. La intolerancia a ciertos alimentos, siempre la persona anda con inflamación. Entonces, pues le molesta bastante porque, pues, después de comer, cuando uno identifica qué es lo que le está haciendo o causando o detonando la intolerancia, pues la persona decide, bueno, ni siquiera le apetece acercarse al alimento. El estrés. Sí, claro, la gente está preocupada. Muchas de las veces hay incertidumbre en el entorno. Bueno, pues sí, la persona está muy alterada, ¿no? No se relaja, no se tranquiliza, menos va a estar pensando en irse a comer. Entonces se le va el apetito. Ahora, también es importante analizar los efectos secundarios de algunos fármacos. Hay que analizarlo porque también es importante. Miren, a cierta edad la persona va acumulando, ¿no? Por decirlo así. Muchos medicamentos ya hay en su buró, de la cabecera de su cama. Como si fuera un ritual, pues, se la pasa, decimos coloquialmente, empastillándose. Bueno, lo decimos de esta manera porque a veces esas, digamos, pastillas, no se las han prescrito. Simplemente las ha adoptado como si fuera algo inofensivo. El estarlas tomando se siente más seguro. Pero, pues, esto es irreal, ¿no? No funciona así. Las medicinas se deben de tomar, sobre todo en la plataforma de la medicina alopática convencional o ortodoxa, cuando se requieran, ¿no? Cuando la persona está enferma. O bien, pues, tiene que hacer una prescripción de un facultativo, de un médico, pues, que tenga el conocimiento suficiente para ese propósito, ¿no? Pero ha sido como que pasar y comprar. Como si fuera pasada la dulcería, pues, tampoco, porque entonces, definitivamente, no se está entendiendo que los fármacos son sustancias químicas de empleo sumamente delicado, que no se puede uno automedicar. Bueno, entonces, a muchas personas no se han dado cuenta, pero, pues, ya toman muchos fármacos. Y a veces no saben ni para qué son, en serio. Simplemente se le hizo el hábito, la costumbre. Pero no, hay que tener mucho cuidado, porque si la persona ya no está comiendo, pues, habrá que revisar también esto, ¿no? Porque a veces es un cercano a una persona de edad que simplemente ya tomó la rutina de estar empastillándose. No come, se va enflaqueciendo, se va intoxicando, se va afectando más de su salud. Bueno, podemos, ¿verdad?, echar un vistazo para que esto no suceda con nuestro cercano. También quita el apetito el uso del alcohol, ¿sí? Lo que se toma, ¿verdad?, ya como una adicción, como una droga, pero es una droga. Hay personas que, pues, tienen dolor en la boca, ¿no? Puede ser un padecimiento como el herpes labial, pues, no, no comen. Tienen pérdida del apetito o les resulta difícil comer. Otros padecimientos también, claro, sí hay, ¿verdad?, que están afectando, pues, a la persona porque no come. Simplemente hay una disminución del funcionamiento de su sistema inmunitario, también puede ser una razón. Eso causa una sensación, pues, general de malestar. También problemas estomacales. Bueno, los fármacos y tratamientos también, aunque sean prescritos, que suelen causar pérdida de apetito, van a incluir los que se llaman sedantes. Algunos antibióticos. Inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia. Sobre todo cuando, por ejemplo, la radioterapia se aplica en el área del estómago. Sí, sienten que se queman, sienten que les sale, sienten que está muy inflamado y, pues, dicen, mejor no como. Pues, sí, porque con la comida dicen que se ponen peor, pero no, ya definitivamente habrá que utilizar algo para atender, ¿no?, cuando se tiene que ser sometido a este tipo de terapias, que generalmente son para cáncer. Pues, sí, habrá que buscar algo para desinflamar, para quitar esa sensación de ardor, de quemazón en la herbolaria. Y, sobre todo, utilizar plantas nutritivas. En todos estos casos que hay falta de apetito, que la persona no quiere comer, no le toma gusto a los alimentos, le saben mal, hay que utilizar en el tratamiento siempre plantas aperitivas, así se llaman, aperitivas. Eso permite que la persona recupere su apetito normal, que se le antoje nuevamente a los alimentos, les tome gusto, les tome sabor, les sepan bien. Eso se llama en nuestra medicina tradicional el recurso de las plantas aperitivas. Claro, hay que agregar también plantas nutritivas, porque es entendible que mientras se recupera la persona, pues hay que impedir que se vaya debilitando, que se vaya fragilizando, porque si no se enferma más, es seguro. Entonces, pues, cuando hagamos la fórmula, tenemos que tener cuidado de que aparte que hay que hacer que la persona con plantas aperitivas retorne nuevamente a su apetito natural y normal, agreguemos plantas nutritivas. Y sí, indagar si hay alguna infección para utilizar plantas antisépticas. También hay que tonificar el estómago, así se llaman, plantas tónicas para el sistema digestivo. Hay que elevar el sistema inmune, porque está, pues sí, disminuido también, por la razón de que la persona ya se está enfermando. Y bueno, esto es importante, que vayamos fortaleciendo a la persona, tanto al sistema, su sistema orgánico en general, así como sus defensas, porque queda más indefenso a medida que está más delgado, ¿verdad? Está más enflaqueado o más ojeroso, ¿no? Se nota que le falta, pues, esa fuerza, ¿no? Esa tonicidad que le decimos nosotros a su organismo y está con esa apariencia de cansado, fatigado, exhausto. Al caminar también se le nota, ¿no? Bueno, vamos a platicar más de eso, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca, pues, de cuando no hay apetito. La persona se disminuye muy pronto, ¿eh? A veces la notamos, ¿verdad? Apenas cuando empieza, ¿no? No se comenta de que no tiene hambre, de que no se le apetece en los alimentos, en fin. De que no se acerca a comer. Y quizá no le demos importancia, pero a la vuelta de a pocos días, vemos como la persona ya se ve muy fragilizada, adelgazada. Vamos a decir cuáles son los síntomas para poder detectar cuando una persona, pues, no ha comido porque no quiere comer, ha perdido el apetito, de forma psicológica o voluntaria, pero las afectaciones, ¿no? La persona pierde interés en la comida o siente náusea ante la idea de comer, tan solo con pensarlo, ya, siente náusea. La persona experimenta fatiga y pérdida de peso. Si no come lo suficiente para mantener el cuerpo sano, pues, es obvio, ¿no?, de que va a perder peso. Va a perder salud. Es lo más triste, ¿no?, que pierde salud. ¿Qué otras cosas experimenta la persona? Hay dolor de estómago, acidez estomacal. Se siente lleno con facilidad. Condoración amarillenta de la piel o de sus ojos, la parte blanca. A veces hay presencia de sangre en las heces. Cuidado con eso, ¿no?, de que no come. Pues, los ácidos o jugos gástricos, pues, siguen haciendo su trabajo, siguen fluyendo y, por lo tanto, empiezan a provocar ulceraciones, irritación e inflamación porque no hay alimentos. Sobre qué trabajan, sobre la misma carne de nosotros, ¿no?, sobre los recubrimientos intestinales, pues, ahí está fluyendo y, pues, ahí está afectando porque no se está utilizando ese tipo de jugos gástricos agresivos que son para la digestión. Cuando hay comida, pues, no pasa nada, ¿verdad? Hacen su labor, hacen su chamba, desgregan los alimentos, pero no habiendo alimento, no habiendo alimento que, pues, desbaratar, desgregar, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está presente? Las paredes intestinales, las paredes del tubo digestivo, las agreden, entonces, ahí sangren las heces porque ya se ulceró la persona. Se produce un deterioro psicofísico, ¿no?, agresamiento. La persona se deshidrata. Este problema puede ser especialmente agudo en las personas de edad y en los niños, especialmente cuando hay calor, o sea, no come, entonces, a veces no toma agua, por lo mismo, se va deshidratando, pues, hay que tomar en consideración esta situación para agregar plantas que nosotros llamamos refrescantes, ¿no?, para que le propicien, le provoquen, le estimulen esa sed que no está experimentado, que no está sintiendo y, por lo tanto, pues, se olvida del agua. Entonces, también hay que agregar plantas refrescantes a la formulación. Bien, veamos qué plantas, ¿no?, vamos a hacer una revisión para ver qué plantas tienen la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Bueno, siendo varias, vamos a escoger una, ¿no?, bueno, son muchas. Cidro, bien, es un fruto que casi no conocemos. Cidro es, pues, un cítrico. Es como una toronja de forma diferente, ¿no?, porque la toronja o el pomelo son cilíndricos, ¿no? Bueno, esta fruta es alargada, ¿verdad?, tiene algunas protuberancias, tiene forma irregular, como que tiene una figura caprichosa, ¿no? Se le ven como unos chipotes. Es muy estética la fruta. Es grande, ¿no?, pesada. Y no nos sirve para jugo porque nada más decimos tiene pura carnita adentro. Bueno, bueno, tiene ese tejido blanco que tienen los cítricos al interior por la orilla, ¿no? Bueno, pues, este tejido tiene muchas vitaminas y minerales, aunque, pues, decimos, no sirve para exprimirle el jugo porque está muy maciza la fruta, el cidro. ¿Qué hacemos? Se rebana. En donde lo utilizan mucho que se da bastante porque es endémica de nuestro país. Lo que hacen es, así como la fruta que le llaman deshidratada, ¿no? Se rebana y se hace como un collar que se cuelga para que se vaya deshidratando, como los orejones, ¿no? Ya ven que así preparan algunas frutas en lugares donde, pues, tienen que conservarlas porque llega el invierno y no hay que comer. Entonces, algunos hacen orejones con las frutas y se comen así, deshidratadas. Bueno, así le hacen. Nuestra gente que recolecta este fruto, lo rebana, hace como collares, lo seca y luego ya los pone a disposición de quien los necesita. Los mandan a la venta, ¿no? Que nosotros compramos para que lo utilicemos para una cantidad grande de padecimientos. Entonces, entre esos padecimientos, pues, es la desnutrición, la disminución de densidad de nuestra carne, ¿no? De la musculatura cuando estamos muy enflaquecidos. Y para cuando tenemos apetito utilizamos esta planta, pero tiene más aplicaciones. Entonces, está con nosotros el maestro Rubén, que nos platique para qué más podemos utilizar este fruto tan estupendo, el sidro. Que no lo vemos en los mercados, pero en las herboristerías o hierberías sí lo vemos, bueno, desde toda la vida, ¿no? Es un fruto ancestral medicinal de usos muy antiguos y tradicionales. Adelante, maestro, explíquenos más. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con los usos y beneficios del sidro. El sidro es una planta medicinal muy nutritiva, sumamente nutritiva. El sidro tiene muchos nutrientes. Los médicos tradicionales aprovechan con gran éxito el sidro para atender la falta de apetito, para atender el enflaquecimiento que viene acompañado de desgano para trabajar, ganas de no hacer nada y mucha palidez en el rostro. El sidro es una planta medicinal muy socorrida para atender la falta de fuerza en la sangre. La sangre, cuando está muy débil, cuando está muy delgadita, hay que utilizar rápidamente el sidro. El sidro fortalece a la persona cuando está muy débil. Cuando la persona ha perdido la fuerza, hay que aprovechar, pero de manera muy rápida, el sidro para nutrir el cuerpo. El sidro es una planta rica en antioxidantes, rica en vitamina C, rica en vitamina A, además de contar con mucha proteína. El sidro fortifica y purifica la sangre. Siempre da muy buenos resultados contra la falta de vigor en la sangre, falta de vigor en el cuerpo. Dentro de la medicina tradicional se dice que en la sangre radica la fuerza vital del cuerpo. Es importante entonces tener una sangre bien fortalecida, bien fortificada y qué mejor que a través del uso de esta maravilla de planta que es el sidro. Por otra parte, el sidro es un excelente recurso de la medicina tradicional para atender las complicaciones propias de la diabetes. Tales como las infecciones frecuentes de las vías urinarias, el sidro desaloja el calor excesivo de los riñones, saca el calor excesivo de la vejiga, calor que es generado por gérmenes, gérmenes que producen mucha fermentación en el área de los riñones, que producen mucha fermentación en el área de la vejiga. El sidro también elimina los líquidos retenidos en el cuerpo, especialmente cuando la persona se hincha, se le hinchan los pies, se le hinchan las pantorrillas, los tobillos, camina poco, se cansa mucho, para eso hay que utilizar el sidro. El sidro es una maravillosa ayuda arbolaria para fortalecer los riñones. Hay que aprovechar el sidro para purificar y lavar los riñones. El sidro además refresca muy bien los riñones y refresca el cuerpo. Otro uso que se le da al sidro es para desaparecer el dolor de cintura, para desaparecer el dolor de espalda baja, dolor que llega a ser muy molesto, que llega a ser muy incómodo, hay que utilizar el sidro, que por otra parte limpia los conductos renales, los deja súper limpiecitos. Por otro lado, el sidro es una planta muy utilizada, muy valorada para atender al diabético, sobre todo cuando el paciente refiere, así lo refiere, que no le caen bien los alimentos dulces, que su orina es muy afrutada, que huele muy dulce, para eso hay que utilizar el sidro, que es una planta muy recomendable para regular los niveles de glucosa en sangre. Por otra parte, también se puede, puedes dar a conocer el uso del sidro para atender los dolores, dolores fuertes que se presentan en la boca del estómago, dolores fuertes que se presentan en los intestinos. El sidro combate la irritación de los intestinos, la hinchazón de los intestinos y esos dolores fuertes que vienen acompañados de debilidad y mucho dolor muscular. Los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos verdosos, vómitos amarillentos. Hay que utilizar el sidro, que además asienta muy bien la digestión y alivia también perfectamente los gases intestinales. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender esa falta de apetito, ¿no? Pues si la persona no se alimenta, pues hay deterioro físico notable. Aparte, pues se vuelve la persona más enfermiza. Frenar los padecimientos significa definitivamente estar bien nutrido. Con buena calidad sanguínea. Que la sangre tenga todos sus componentes. Para que el sistema inmune también pueda mostrar más defensa, ¿no? De nuestro organismo. Pero tiene que ver exactamente con los alimentos y su calidad. Por lo pronto de la ingesta, ¿no? Que se consuman. Ya después, pues también hay que ver la calidad. Que sean alimentos que tengan vitaminas, que tengan minerales. O sea, alimentos nutritivos. Porque igual a veces las personas, pues, por la prisa, ¿no? Pues consumen alimentos que no son nutritivos o pudieran estar mal condimentados, mal preparados o en estado de descomposición. Sucios. Bueno, pues también una diarrea. Y, pues, la persona no aprovecha los alimentos porque está en un proceso que el organismo está provocando de mucha fluidez que salgan rápido. Cuando los alimentos descompuestos o que no son provechosos para el cuerpo, pues, aparece la diarrea. Una manifestación de limpieza muy rápida, pero que a veces dura mucho. Y entonces la persona sí se va fragilizando, se va debilitando. Bien. Pues vamos a atendernos con las plantas apropiadas. Si usted necesita una fórmula, no se le olvide que nos ayuda bastante el que tengamos un correo electrónico a donde devolverle la fórmula una vez elaborada para que usted la utilice pronto. ¿No? Sin pérdida de tiempo, por supuesto. Bien. Este programa, pues, se va a repetir a las nueve de la noche por internet. Este no tiene tiempo en la mañana. O alguien que quiere escucharlo o no tiene tiempo, coméntele que puede escuchar nuestro programa a las nueve de la noche. Le voy a dar el número de la página. Digo, le voy a dar la dirección de la página. Corrijo. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Nuevamente. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bueno, también el programa que, digo, la fórmula que elaboramos aquí, en el transcurso del programa, la colocamos en otra página. No es la misma. Para que ahí, pues, usted pueda tener disponibles todas las fórmulas. Incluso pueda reenviar a alguien que no tenga una fórmula y que usted considera que necesita una para que se atienda rápido. O bien puede adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea que está en la página, para usted o para los suyos, para que les llegue directamente a su domicilio. Al fin y al cabo, que el envío no tiene que pagarse, no cuesta. Entonces, puede aprovechar para pedir fórmulas directamente en la página. Bien, le doy la dirección de esta página. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de Twitter, a través de Facebook, las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores en Pachuca Hidalgo, Centro de Asesoría Herbolaria. Está ubicado en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos en Telago Solinera. Anota el teléfono para más informes. 771-719-9790 771-719-9790 Ahora en Ecatepec Tienda autorizada en la avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ubicada en dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico para pedir más informes. 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, tomamos nota 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 Metro cercano, Pino Suárez Estación Pino Suárez Tienda en el Zahualcóyos, Estado de México En la avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución A cuadra y media de la Graneta del Coyote, con dirección del Mexibus y junto a la Lavandería Aquamatic. El teléfono, 55-17-10-5475 55-17-10-5475 La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7 Tienda en Circunvalación, es en la Ciudad de México En la avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena Teléfono, 55-55-52-0897 55-55-52-0897 Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del Metro Estación Merced Bien Son Nuestros patrocinadores Vamos a elaborar ya la fórmula ¿Verdad? Para Pérdida del apetito Con sus consecuencias, ¿no? Ya la persona no quiere comer Le da repugnancia, asco Tan solo pensarlo La persona está muy fatigada Ya está muy adelgazada Porque sí, no ha mantenido su cuerpo alimentado Por lo tanto Se notan los estragos, ¿no? Ya después, si no se atiende Puede experimentar dolor de estómago Esa acidez estomacal Se siente muy inflamado Se siente con llenura Se le nota en su piel No se ve pálido A veces amarillento A veces cenizo, ¿no? De su aspecto No está chapeadito Puede haber úlceras ya estomacales Y bueno, pues Deshidratado también Y bueno, lo que nos interesa más El estado Del estado físico También es el estado emotivo, ¿no? Porque la persona se siente triste, ¿no? Depresiva O sea, también lo emocional es importante, ¿no? Porque la persona, pues No se siente Motivada Pues hay que Utilizar nuestros recursos Para que se recupere pronto la persona Así ya La volvamos a ver como es, ¿no? Contenta, alegre, productiva De lo contrario Pues hay una apatía general Porque le falta fuerza Lo principal es que le falta fuerza Bien Las plantas que vamos a utilizar Menta blanca Cidro Salsa parrilla de Puebla Centinodia Sésamo Calamondín Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Vamos a tomarla Antes de cada alimento Antes de cada alimento Está bien Ahora Cápsulas o suplementos Hipericón Prolina con coral Arginina con zinc Glucamilasa con multivitamínico Menciono otra vez Hipericón Prolina con coral Arginina con zinc Glucamilasa con multivitamínico De estas cápsulas Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Igual antes de cada alimento Suplemento Suplemento adicional Se toma junto Con el tratamiento Como coadyuvante O bien se toma Solo para sistema inmune En este caso Sistema inmune Y fortalecer Pues el tejido conectivo Los músculos Los tendones Los ligamentos Todo lo que nos sostiene Para que esté fortalecido Para que no haya falta de fuerza La clave es Dieciocho cero dos Dieciocho cero dos Es Elixir con colágeno Elixir con colágeno Clave dieciocho cero dos Se toma un vasito dosificador En la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Ya por la noche Dos veces al día En la mañana A levantarse Y antes de acostarse Otra vez Otro vasito Diariamente Bien Está la fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría Al volar Y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a darle Sus fórmulas Vamos a Decirles exactamente Cómo atenderse Y con qué plantas En este momento Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Se habla Marta Juárez Bien Marta Adelante Te escucho Sí Mire A mí se me baja La oxigenación Sí Hasta 80 Entonces Sí entiendo Esto Fue a raíz De que me hicieron Unas quimios La última Que me hicieron Fue en julio Entonces Este De ahí De esa Me puse muy mal Me internaron Y todo Y de ahí ya Se me empezó A bajar La oxigenación No sé Todavía tengo Efectos De las quimios Que me hicieron Todavía me quedan Efectos Bueno Yo sé que es corto Tiempo Para que se me quite Todo eso Pero yo digo Que necesito De algo Porque todavía En los alimentos No tengo sabor No me saben Pues Los como Porque sé Que tengo que comer Pero Inclusive Hay unos Que no se me antojan No se te antojan Sí Qué más Y es que me las hicieron Porque recibí un cabezazo De un niño Que estaban jugando Y pues Llegó corriendo Y me dio En el seno Derecho Perdón En el seno Derecho Entonces Me las hicieron Y yo digo Que a lo mejor Me queda algo Las oncólogas Dijeron que no Que ya es tejido Pero no sé Yo realmente Yo le dije Y dice No ya es tejido Bueno también te apoyamos En ese sentido ¿No? Sí Heredamos tu sistema inmune Para que quedas más protegida También ¿Qué edad tienes? Soy diabética Hipertensa La diabetes Con Con la alimentación Pues la he llevado No Ya no tomo pastillas Desde hace año y medio Tomaba pastillas Bueno La vas controlando Sí Pero ya Se me bajaba mucho Entonces Fui con la doctora Y me dijo Que no Que ya no las tomara Que nada más Con la alimentación Porque se me bajaba Bueno Siguete monitoreando ¿Qué edad tienes? 60 ¿Cuánto pesas? Peso 66 Sí ¿Y tu estatura? 1'52 1'52 Bueno Ajá Bien Voy a tomar Ya tu Voy a hacer tu fórmula Para que Muchas gracias doctor Que Dios lo bendiga Más fortalecida Qué amable Igual Gracias Bueno Hacemos entonces El tratamiento Utilizamos lo siguiente Vamos anotando T Pame Sería lo primero Luego utilizamos Cháura común Vamos a utilizar también Aguardientillo Huayacol También lo agregamos Copal chino Bien Bueno Vamos a agregar Otra más Se llama Santa María Bueno Entonces Ahora sí Vamos a Mencionar Otra vez Nuestras Nuestras Este Plantas De la fórmula La primera es Pame Cháura común Aguardientillo Guayacol Copal chino Santa María Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma En tu caso Antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora las cápsulas Utilizamos lo siguiente Utilizamos Hongo Hongo Linci Utilizamos Betacaroteno Con vitamina A Cerezo Silvestre También Y borraja Y prímula Menciono otra vez Hongo Linci Betacaroteno Con vitamina A Cerezo Silvestre Borraja Con prímula Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Amelia Mire doctor Me diagnosticaron Osteoporosis Sí Y me duelen mucho Las caderas Pues acá abajo De la pompe Por decirlo así Sí Adelante ¿Qué más? Ya se me olvidó Ya ve No te preocupes Este No te pongas nerviosa Estamos entre amigos Pues sí Pero de todos modos Me siento Ya Ya hasta quiero llorar No hombre Más bien ahorita Vamos a hacer tratamiento Para que te sientas mejor Los huesos Las rodillas Ya no me dejan Muy bien caminar Sí Y tengo hongos En las uñas Se me está cayendo el pelo Por eso estoy preocupada Porque yo digo ¿A poco es otra cosa? No creo ¿Qué más? Ay ¿Qué más? En las mañanas Me llega una ansiedad Que siento como Un vacío Aquí en la boca Del estómago Sí Y empiezo como A medio temblar Y a sudar Sí Ay pues nomás Me acuerdo de eso doctor Pero más Lo que más me preocupa Es mi osteoporosis Sí claro ¿Qué edad tienes? 73 años ¿Cuánto pesas? 49 Y por ahí No 49 exactos Bueno ¿Y tu estatura? Es como de De 1 45 Yo creo por ahí Porque ya Me estoy haciendo bien chaparrita Bueno No te preocupes Bueno Vamos a hacer tu tratamiento ¿Verdad? Especial para Huesos Para que se fortalezca nuevamente Sí Porque sí Ya me traen Bien preocupada Sí Me imagino que sí Pero Simplemente Hay que Fortalecerlos bien Para que No estén Fragilizados Porque si no Luego se quiebran Hay fracturas Pero Si los fortalecemos Ya no Bueno Entonces Vamos a hacer la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Trébol rojo Alfalfa bastarda Raíz Hierba del pasmo Raíz de china Temazagua también Tarapeni Ya quedó bien Trébol rojo Alfalfa bastarda Hierba del pasmo Raíz de china Temazagua Tarapeni Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Y se va a tomar Como agua de uso Cápsulas Utilizamos Sisteína Con coral Japonés Utilizamos Valina con magnesio Astrágalo Brami con leucina Menciono otra vez Sisteína con coral Japonés Valina con magnesio Astrágalo Brami con leucina Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias también al maestro Rubén Maestro Rubén Muchas gracias Gracias profesor Nos despedimos con una frase De Jim Rohn Aprende a ser feliz Con lo que tienes Mientras persigues Todo lo que quieres Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación